Estamos ya en las semifinales de la Copa del Mundo de la FI de 2023 y una de ellas es Karuana vs Pragnananda y la otra es esta entre el noruego Magnus Carlsen y el Acerí Nihata Basov, total invitado de piedra a esta fase, ni su mamá le tenía fe de llegar hasta acá. Y es que a ver, él no es parte de la Super Elite Mundial, cuenta con 200 puntos menos de elo respecto de Magnus Carlsen, pero está más que merecida su clasificación hasta acá, porque en verdad que lo viene haciendo muy bien, eliminando a poderosos grandes maestros en el camino. Bueno, esta es la primera partida del match de semifinales y ha corrido sangre, prepárate para ver una partida increíble, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con E4, responde Nihata Basov C5, defensa siciliana, caballo F3, caballo C6, alfil B5, la variante Rosolimo, E6. La idea de esta jugada es seguir con caballo G7 para apoyar a su colega de C6 y recapturar de caballo en caso de alfil por C6. Es por ello que Carlsen juega ya mismo alfil por C6, y tras B por C6, que es lo que juegaba Basov, tenemos que las blancas han logrado dañar la estructura de peones de las negras. Ahora bien, como compensación, las negras se quedan con la pareja de alfiles. Ok, la partida continúa con B3, D6, E5, un interesante sacrificio de peón, a fin de dejar aún más debilitado el ala de dama del rival. D por E5, ya puedes ver que los peones de la columna C quedan doblados y aislados, en una de las situaciones más antiestéticas que uno puede ver en un juego de ajedrez. D3, digamos que caballo por E5 sería un poco peor, debido a dama G5 atacando al caballo, y cuando este se quite de la amenaza, vendrá dama por G2, lo cual no es lo ideal para las blancas. Ok, sin embargo, se ha jugado aquí D3 en la partida, F6, protegiendo al peón D5 y además habilitando la casilla de F7 para... bueno, ya lo verás. Sigue esto con caballo B2, caballo H6, aquí lo tienes. El caballo pretende ir rápidamente al centro, concretamente a la casilla de F7. Torre G1, otra idea que marco con el signo de interesante. Es una jugada que hace 10 o 15 años atrás se consideraría antiposicional, pero las máquinas e inteligencias artificiales de hoy en día demuestran que es posible de realizar este tipo de jugadas. La idea es lanzarse con todo por el flanco de rey, en específico jugar G4, G5, etc. Abrir por completo la posición y atacar. Al fila 6, esta jugada parece que tiene sentido en términos de que las negras quieren despejar el ala de dama para enrocar rápidamente el largo. Así es que les confieso que no entiendo por qué la máquina la castiga evaluándola como dudosa. En fin, sigue esto con G4, caballo F7, dama E2, al fil E7, al fil B2, dama A5. Me da la impresión que las negras desean jugar C4 para abrir la diagonal al alfil de casillas oscuras. Es por ello que Carlsen juega ya mismo C4 anticipándose a la idea negra, aunque debilitando al peón de D3, el cual es ahora uno retrasado en una columna semiabierta. G5, H4 sigue la partida, H6, torre H1, enroque largo, enroque largo, dama C7. Nota que dama por A2 sería un error, porque esto permitiría a las blancas activarse en el ala de dama luego de rey C2, amenazando torre A1 que atraparía a la dama negra. Así es que seguiría dama A5, torre A1, dama B6, al fil C3, amenazando al fil A5, pinchando a dama y torre. Torre DG8, torre A3, luego torre HA1, etc. La presión por la columna A sería decisiva a favor de las blancas. Sin embargo, dama C7 lo ha hecho en la partida, caballo E4, G por H4, caballo por H4, torre HG8, F4. Esto busca abrir la diagonal al alfil de B2, E por F4, caballo por F6, al fil por F6, dama por E6, jaque, rey B8, dama por F6, al fil C8, torre DE1, torre D6, dama por F4, torre por G4, dama E3, torre E6, dama D2, caballo E5, dama D5, rey C2, rey B7, torre E3, dama E7, caballo F5, dama G5, al fil por E5, quebrándole las patas al caballo, torre G2, torre E2, torre por E2, dama por E2, dama por F5, torre H5, dama F7, y ahora una jugada tremenda. ¡Dama H2, pero tremendamente mala! Ahora bien, seamos justos. Esta jugada es muy difícil de entender porque es mala. El tema es que permite una penetración de la dama negra hasta F1, que es realmente mortífera, y luego te explicaré por qué. Acá era mejor jugar casi cualquier otra cosa, pero bueno, es el turno de Abasov, y este juega torre G6, otra jugada tremendamente mala en la partida. El Aceri no logra ver el remate ganador. Como dije, aquel se daba con la jugada dama F1, cuya idea es seguir con torre G6, luego torre G2, y todo esto con un ataque decisivo. Y es que torre y dama, sin oposición contra el rey blanco, casi siempre puede terminar en mate, ¿verdad? Ahora tú dirás, bueno, pero acá se puede jugar torre por H6 para evitar la edad negra. Yo digo que sí, pero las blancas igualmente quedan perdidas, luego de torre por H6, dama por H6, dama E2, jaque, y a la siguiente las blancas perderían pieza, ¿verdad? El alfil. Pero bueno, volvamos a la partida donde se ha jugado torre G6, Abasov desaprovechando la oportunidad de fulminar a Magnus Carlsen, sigue esto con alfil F4, torre F6. Esta amenaza es muy obvia y fácil de resolver para las blancas. Un poco mejor era jugar dama G7 con idea de torre G2, jaque, ¿verdad? Pinchando también a la dama. Pero bueno, torre F6 lo he hecho por el Aceri, el noruego, alfil E3, alfil F5, alfil por C5, dama G6. La posición de la negra sigue empeorando, rey C3, torre 6. Esto permite el bombazo alfil por A7 y Magnus juega torre H4 no tomando la opción. Como dije, acá alfil por A7 era espectacular y la idea es que tras rey por A7 se juega dama F2, jaque, seguido de torre por F5 y las blancas tendrían dos penes más y una iniciativa enorme. Pero bueno, se ha jugado torre H4, error. Entonces la partida continúa con alfil G4, alfil por A7. Con los apuros de tiempo las blancas son imprecisas y permiten al negro sobrevivir. El mejor más incisivo era jugar dama G3 atacándola alfil y tendría que seguirse con H5, ¿verdad? Defendiéndola alfil, pero ahora torre H2 con idad de torre F2, torre F8 y dama B8 con mucho ataque. Pero bueno, qué difícil es el ajedrez y sobre todo cuando tienes apuros de tiempo. Ya ves el reloj. Un minuto y medio para Basov, cuatro minutos prácticamente para Magnus. Y bueno, se ha jugado aquí alfil por A7, ¿verdad? Lo he dicho, en la partida. Y las negras juegan ahora dama F6, jaque, un error que deja vivo al alfil de A7. Mejor era dama G7, jaque, amenazando con capturar en A7. Así es que vendría alfil de 4, ahora dama G5 y las negras cerrarían todas las puertas de acceso contra su rey. No correrían peligro. Pero no lo ha visto a Basov con los apuros de tiempo. Juega dama F6, jaque, lo cual permite un peregrinaje ganador del rey de las blancas. Y ahora las mismas, las blancas, amenazan dama B8, jaque y dama B6, mate. Entonces, para bloquear esa amenaza, lo que hacen las negras es jugar torre E5, las blancas D4 y ahora dama E7, jaque. Bien, ¿qué pasaba? Te preguntarás si torre E8, ¿verdad? Evitando dama B8, jaque. Pero vendría torre por G4 y las negras pierden pieza. Así entonces, las esperanzas de Basov son freír a jaques al rey blanco. Entonces juega este dama E7, jaque, pero Magnus toma su peoncito, juega C5. Y ante esto, Nijat Abasov abandona la partida. El motivo es que se amenaza a la torre y al alfil, ¿verdad? Y si ahora torre G5 para cuidar del alfil, entonces sigue la secuencia que ya te mencioné antes. Es decir, dama B8, jaque, rey A6 y dama B6, jaque, mate. ¡Qué partida más accidentada! Con jugadas tremendas, tremendamente malas, tremendamente dudosas, con todos los signos, todos los que hay, habidos y por haber. Las has visto acá. Es una semifinal, hay tensión, hay presión también. Y el reloj hace su parte, es un maldito y hace que los jugadores se equivoquen. Y demostrando además que cuando juega los seres humanos esto puede pasar. Excepciones solamente cuando juega Stokfish, Alfa 0 y por supuesto Chesumare. Y bueno, aquí lo tienes. Estamos ya fase de semifinales. Magnus gana la partida ante Abasov y toma la delantera. Se va ahí aspectando para llegar a esta zona. ¡La gran final! Y en la otra semifinal hemos tenido tablas entre Caruana y Pragnananda. Me muero por analizar esa partida, subirlas y es que revienten este video con sus likes para que yo me anime y les subo esta otra partida. Así es que de ustedes depende. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Si es así, apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer otro canal. Y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!